¿Qué dice la encuesta del Universal? Según la medición del Universal, el punto más alto. Y luego, en la medición de este, de esta, ahí está, junio de este año, 72.7. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Pues bajó la aprobación del presidente, bajó prácticamente 7 puntos porcentuales promedio, pero sigue siendo muy alta, sigue siendo muy alta. O sea, el presidente anda con niveles de aprobación de arriba del 70%. O sea, eso quiere decir que 7 de cada 10 mexicanos le sigue pareciendo que el presidente está haciendo bien las cosas. Vamos a ver entonces la de abajo. Como se ha venido manejando, digamos, esta es buenísima, esta es buenísima. ¿Por qué? Fíjense, el color azul fuerte en la gráfica quiere decir que es donde mayor aprobación tiene el presidente. El color azul clarito quiere decir que la gente no sabe. Está, no sé, a lo mejor sí, puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Y la franja gris quiere decir, según esta encuesta del Universal, que de plano es la que está inconforme con el presidente. Entonces, ese, fíjense, 62%, ahí no estabas hablando, 62% el tema de educación, o sea, reforma educativa. Le fue bien, se lo aprobaron al presidente. 61% la gestión del partido en el gobierno. 60% combate a la corrupción. 57% el tema de atención al campo. 56% el combate a la pobreza. Y, ojo, este dato debe comenzar a ser preocupante para el presidente y su equipo porque quiere decir que si el combate a la pobreza pasa por cómo están funcionando los programas de bienestar, que ayer me preguntaban, Roberto, ¿cuándo vas a hablar de los programas de bienestar? Bueno, aquí está reflejado cómo no está funcionando bien algo en la política del presidente López Obrador con este tema del combate a la pobreza. Ahora, si bajamos, el siguiente punto ya es el acceso a la salud. Ojo, y aquí ya el presidente tiene una aprobación de solamente el 49%, o sea, ya es la mitad. Si vemos en esa misma gráfica, en esa misma línea, cómo está el porcentaje en la línea gris, de los que no la aprueban, 35%. ¿Qué es el tema de acceso a la salud? Pues la bronca que hubo con el recorte presupuestal a los hospitales, la falta de medicamentos, etcétera, etcétera. Aquí ya se ve, el desempleo es el siguiente punto, fíjense, ya tiene una aprobación del 49%, también por debajo de la media. Su estrategia de seguridad, el combate al narcotráfico, bueno, al narcotráfico, 47%, o sea, empieza a bajar los niveles de aprobación del presidente en estos temas. El combate a la delincuencia, 47%, la relación con Estados Unidos, vámonos, 46%, para abajo. La economía del país, 44%, y bajando. Los partidos de oposición, o sea, su relación con los partidos de oposición, 42%. El problema de la migración que acabamos de analizar, 36%, vemos la tabla gris, 50% no está de acuerdo cómo ha manejado el presidente López Obrador el tema de la migración. Esta tabla es muy importante, muy, muy importante, porque nos deja ver cuáles son los temas que al presidente no le están siendo bien evaluados, cuáles sí le están siendo muy bien evaluados. Esto es información, por supuesto, que me imagino debe estar procesando su equipo de trabajo, ¿no? Su equipo de comunicación, su equipo, aunque el que toma las decisiones de comunicación es el propio presidente. Bueno, y vamos a ver la última, la última, este, la última gráfica. Ok, ahí está, es esta, ¿no? Dice, en una escala de 1 al 10, donde 1 es usted, no está nada satisfecho, y 10 está totalmente satisfecho. ¿Qué tan satisfecho está con la manera en cómo están las cosas en México? En agosto del 2018, o sea, en las postrimerías del gobierno de Peña Nieto, la gente decía 4.14, o sea, no estaba para nada satisfecho. En noviembre de 2018, ya había gobierno de transición, 4.07%, en marzo de 2019 hay una recuperación importante, ¿no? Y en junio de 2019, 5.82, o sea, la gente está contenta, o sea, va recuperando un nivel de satisfacción respecto de cómo están las cosas en México, ¿sí? Bien, hasta aquí el tema del Universal. Gracias. 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 Gracias.